Muy bien y atención, atención, porque mañana se va a realizar el Festival Vial La Catorce Se Mueve. Le damos la bienvenida a Juan Pedro Larraburu, Cecilia Astigueta. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Muy buenas días, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo anda? Bueno, ¿qué es La Catorce Se Mueve? Allá Cecilia. Cecilia. Bueno, es un festival vial que estamos organizando en la Escuela Catorce, por si se llama así, en el marco de un proyecto de la Secretaría de Extensión de la Universidad que se llama Villa Gaucho Se Mueve. Ustedes nos han acompañado en otras entrevistas que hemos realizado. Y bueno, con esta actividad les da como cerrar un poco lo que hemos realizado. Este proyecto lo integran un montón de organizaciones, ahora Juan tiene más detalles de ellas. Y mañana lo que hacemos, junto a la escuela que dirige Rita Alonso y con la docente Carla Cuatrocho y los alumnos de todo el secundario, lo que vamos a hacer es un festival donde va a haber charlas de educación vial y también, por supuesto, va a haber bandas de rap de los chicos de la escuela. Nos van a acompañar Requetupá, que es una banda muy conocida acá, pero que va también a hacer ensayos allí por el barrio. La idea de esto es, por supuesto, cuando hablamos de accidente de tránsito, lo primero que se nos viene a todos es un accidente y es una muerte. Y nosotros trabajamos con Juan y todas las organizaciones en lo que tiene que ver con prevención y lo que hacemos mañana es celebrar la vida. Por eso tiene esta razón de ser, de hablar del cuidarse, de lo importante y lo lindo que es estar vivo y entonces por eso es como una fiesta de recordar eso y hacer hincapié en las medidas de prevención. Y en esto nos va a estar acompañando especialmente mañana la Municipalidad de Tandil. Vamos a estar colocando dos nuevas señales de tránsito en la cuadra que han sido solicitadas por los propios estudiantes que son vecinos del barrio. Así que para nosotros es un día de festejo mañana, de poder recordar que importante es cuidarnos y cuidar a las personas que nos quieren. Siempre decimos, uno no tiene conciencia de lo que puede pasar y cuando vos ves el dolor incluso de las familias como nos ha pasado con estrellas amarillas, a veces eso nos hace recapacitar en lo que uno puede evitarle a los demás también. Sin duda. Juan, bueno, trabajando desde hace muchos, muchos años en la prevención y creo que esta franja de edades es una de las más vulnerables y más sensibles para poder tomar conciencia. Seguro. Es la que más hemos trabajado también porque es donde más facilidades tenemos y en tantos años, como vos decís, hemos hasta hecho amigos con Cecilia ya. Debe ser seis años que estamos trabajando y haciendo cosas juntos y este es el primer año que podemos lograr un proyecto desde principio hasta fin del año. Bien. Lo planeamos el año pasado y lo empezamos a trabajar, he venido varias veces acá y nos han acompañado un montón de instituciones que son amigos ya y también Cecilia recién nombraba y voy a nombrar a Motosierras que son una de las instituciones que más trabaja por el bienestar de la gente y que también, en concordarse con lo que decía Cecilia, trabajan desde la felicidad y el placer de usar la moto. Así que, bueno, Hernán y toda su gente van a estar mañana con alguna moto, con Charlie, creo que es el amigo que llevan ellos, que es un maniquí, con toda la ropa que deben usar. Así que, bueno, seguramente alguien de Boy Scout nos acompaña, de Scout se dice ahora, nos acompaña, y Pablito Caputo siempre nos ha acompañado, Estrellas Amarillas, los chicos de Requetupá también, pero bueno, nosotros... Cruz Roja. Cruz Roja. Como siempre digo, nosotros desde Tránsito Entre Todos no nos dedicamos a contar lo que son las señales de tránsito porque la gente la sabe, y lo hemos hablado con Claudio más de una vez, nos dedicamos a concientizar y a tratar de que la gente valore la vida y de que la familia no se quede sin integrantes, como decimos ahora cuando terminamos. Así que, para nosotros estos días en donde podemos celebrar, seguir viviendo, en donde podemos celebrar que los chicos nos escuchen, los otros días me preguntaban si los chicos escuchaban y digo escuchan y cada vez más. Por suerte, algunos adultos han empezado a escuchar también, así que vamos a trabajar mucho en conjunto con todas las instituciones y bueno, nosotros nos afianzamos a través de la universidad que nos ha abierto las puertas hace muchos años y realmente tienen toda la logística que a veces las instituciones intermedias no tenemos. Así que me parece que entre el Estado y los que tratamos de hacer algo podemos hacer, y mucho, por esto que venimos haciendo, prevenir que no haya más muertes. Entonces, lamentablemente a veces la prevención que estamos haciendo obviamente no alcanza, falta, pero bueno, eso nos hace que se bajen los brazos y que se sigan haciendo. Juan Pedro, ¿cómo estamos? Vos que sos un gran seguidor de la estadística y de la sensación también, ¿no? Porque la estadística puede ser fría, pero hay cuestiones que por ahí no entran dentro de la estadística que vos siempre las tenés en cuenta a la hora de pensar en accidentes. ¿Cómo estamos? ¿Sigue subiendo la cantidad? ¿Estamos en una meseta? ¿Hay más conciencia? ¿Qué percibís? ¿Qué percibo? Que nos acostumbramos mal. Con el perdón de la familia del último chico que falleció, Baroldi creo que era. Me parece que el chico pasó un accidente más y la gran gente encima se viralizó un video a través de las redes sociales. Horrible. Uno que está acostumbrado y viene de ese rubro que ha visto esos videos, ¿no? Pero me pareció que la gente se acostumbró a que nos están sucediendo este tipo de cosas. Y hay que hablarlos desde esa frialdad. Me parece que fue una locura que la gente... Che, falleció tal persona y lo tomamos como si fuera algo natural. Como algo natural. Me llegó esa sensación en el último accidente fatal que tuvimos. Sí, el municipio ha encargado un par de campañas, nosotros hacemos las nuestras. Las estadísticas no son buenas porque el primer semestre del año fue terriblemente malo. Tremendo. En lo que tiene que ver con víctimas fatales. El primer trimestre, el primer cuatrimestre fueron horribles. Claudio, lo estuvimos hablando con vos acá. Creo que después de la sentada, si así se dice, en Banca 21, un poco sacamos la modorra porque en realidad fuimos a que nos escucharan a mí en representación de mucha gente que me escribe diariamente y que me escribía. Pero me parece que lo peor que nos pasó, es algo que lo charlamos muchas veces nosotros, es acostumbrarnos a que estas cosas sucedan. Me parece que el último accidente fatal que tuvimos nos mostró eso. Nos mostró en lo que va del año el accidente de Romanela que nos sensibilizó. Hablamos con la mamá de Romanela un día en una reunión de Estrellas Amarillas y la acompañamos en una de las primeras marchas. Le dije que en la segunda íbamos a hacer menos, en la tercera iban a estar ellos solos y después iba a suceder lo que sucedió. Sucedió así. Porque realmente creemos que nunca nos va a pasar. Hasta que nos toca y la verdad que no sabemos cómo salir adelante ni cómo manejar esa situación del día a día porque hoy, hace seis meses, no, cinco meses todo el mundo estaba viralizando algo para encontrar a quien había chocado con Romanela y demás. Y hoy la mamá de Romanela está cuidando a ella, a sus nietos y demás. El resto ni siquiera nos tomamos el trabajito de preguntarle cómo están y de seguir. Porque la vida es esto, ¿no? La vida nos ha acostumbrado a que seguimos, seguimos y seguimos y no nos detenemos. Una noticia, tapa la otra. Ni siquiera un momento. Y yo sé que a veces las autoridades y todos tienen 10 millones de cosas porque realmente lo he visto, he charlado con Julio de Chiribetti un montón de veces y vos lo ves que las veces que estuvimos se ocupó y se preocupó y la verdad que me llevé una impresión maravillosa. Pero también es cierto que a veces el Estado tiene los piqueteros a la mañana, meteorológica a la tarde, 10 millones de cosas que a veces se hacen difíciles. Así que ojalá podamos delegar y empezar a hacer cosas que sirvan para que esto no suceda como pasó y que quien ha perdido la vida en una calle nos deje al menos una enseñanza y no simplemente un comentario de ver si conocíamos o no conocíamos como todavía somos un pueblo. Cecilia, recordanos, bueno, mañana este encuentro que me gustó esto de celebrar la vida. Mañana va a ser a las 9 y media en la escuela 14. De la mañana. De la mañana, es porque es en horario escolar. Va a ser de 9 y media a 11 y media. La escuela está ubicada en Darragueira y Palacios, en la esquina. Se ha solicitado un corte de calle para que se pueda hacer la actividad ahí, salvo que el día esté feo y nos vamos a ir al gimnasio. Invitamos a toda la gente de la ciudad que vaya, lo mismo que la gente del barrio. Los chicos de sexto año van a hacer una feria de plato para recaudar dinero para su viaje. Son lugares y chicos que hacen un esfuerzo muy grande para poder hacer actividades. Así que ojalá nos puedan acompañar y acompañemos también eso con los chicos. Esto se enmarca en un PET, que se llama, es un punto de extensión territorial. Y quiero decir porque también mañana del Jardín 926, que está en Palermo, que está muy cerquita de ahí, van a llevar unos dibujos que estuvieron haciendo los chicos después de las charlas que dimos con Juan y la gente de Cruz Roja, para exponer también y compartir con las familias que van lo que estuvieron trabajando en el barrio. Esto es lo que permite las articulaciones institucionales, como decía Juan, de que un jardín, una escuela, la sociedad de fomento, nos empecemos a juntar y a unarlos esfuerzos y tratar de desnaturalizar estos procesos que nos pueden llevar a la muerte, ¿verdad? Seguro. Sin duda. Bueno, desde aquí, como siempre, el apoyo, todo lo que tenga que ver con la prevención en todos los rubros. Totalmente. Siempre estamos en esta mirada de prevenir desde todos los ángulos. Y el tema de los chicos, sin dudas, bueno, machacar en ellos realmente creo que es más que interesante. Gracias a ambos, gracias Cecilia, muchas gracias Juan Pedro, muchas gracias. La 14 se mueve, hay que seguir concientizando por el tema de la seguridad vial. Se nos están muriendo nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros familiares. No solamente eso, hay otros que no se mueren y quedan con dificultades para toda la vida, para ellos y para todas las familias que los rodean. El entorno, sin dudas, que termina sufriendo de por vida, lamentablemente.